Femicidio de Rocío, detuvieron al sospechoso. Se había fugado tras el crimen de la joven. Y estamos trabajando en vivo y en directo con Facundo Muñoz. Muy buenos días, Facundo. Buenas tardes, Mavi y equipo. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Y esta es la información de último momento. Nosotros nos encontramos en este instante en Saladillo, en la Plaza Central. Y lo que tenemos para contar, la información de último momento, es que durante las horas de la madrugada se ha efectuado la detención de este hombre. El principal sospechoso, en realidad ya el principal acusado, se podría llegar a decir, del crimen de Rocío González. Una ciudad que está completamente... no sale, por supuesto, de la conmoción. No se saben todavía los detalles, pero sabemos que fue en una zona de Las Flores, a unos kilómetros de acá, en un denominado arroyo llamado La Vanguardia. Por supuesto, los vecinos de acá sabrán de qué se trata ese lugar. Y ahora toda una serie de lo que se va a venir durante el día, ¿no? Hacia dónde va a ser trasladado, lo que sucedió acá ayer y durante el día... Desde el día jueves hasta hoy, ya pasaron varios días desde el brutal femicidio. Es que acá ocurrieron varias manifestaciones de distintos familiares, grupos, por supuesto, de mujeres autoconvocadas. Y esta plaza que se vio completamente llena de carteles, como podemos observar en alguno de los bancos. Y la gente que, bueno, por supuesto, no sale del asombro. Hoy también habían varias marchas planeadas para el día de hoy. La fiscalía que también está, de alguna manera, diciendo que trabajan constantemente en el caso. Ayer se lo buscaba hasta con buzos tácticos a Renzo Eduardo, de 25 años, que recordemos, ¿no? El día jueves ingresó al lugar, a la oficina, donde se encontraba su compañera de trabajo, de 25 años también, Rocío. Y sin mediar palabra, prácticamente, le efectuó siete disparos en el cuerpo. Esto, por supuesto, ella fue trasladada de inmediato al hospital y falleció luego de, bueno, por supuesto, las heridas recibidas. Él escapa de ese lugar y se encuentra su moto, justamente al otro día se encuentra su moto en uno de los arroyos. Y ahí encuentran todo tipo de rastros, se inicia. Y lo que decía la fiscal es, justamente, no vamos a parar hasta encontrarlo. Se hicieron cantidad de rastrillajes con perros, buzos tácticos, como le contaba recién. Y, bueno, finalmente, lo que tenemos para decir es que se lo habría encontrado. No se sabe en qué circunstancias, no se sabe cómo está su estado de salud. Seguro con el correr de las horas. Acá nosotros nos vamos a ir enterando de esto. Pero al menos para confirmar esta información de último momento que acaba de llegar. Facu, esperamos un segundito, porque vamos a poner un poco en contexto. Hoy hablábamos, justamente, fuera de cámara, antes del programa con Gastón, donde él me pasaba la información de que aparentemente estaría acorralado, esto fue antes de las 6 de la mañana, y, justamente, ese acorralamiento produjo, finalmente, la detención, Gastón. Exactamente. Como bien decían recién, Facundo, en el campo La Vanguardia, esto es en el paraje de las Flores y Ruta 91, habían llegado hasta el lugar personal policial, tanto de Saladillo como de las Flores, de las Flores, obviamente, por una cuestión de jurisdicción, prestando colaboración. Llegaron hasta esa zona, lo divisaron, lograron acorralarlo y, finalmente, fue detenido sujeto luego de la marcha que anoche se realizó en Saladillo, ni una menos, obviamente, en pedido de justicia y para detener a Chidichimo, que, a ver, efectuó 7 disparos contra Rocío. Ella lo había denunciado por violencia psicológica, por acoso, y, además, iba a volver a ratificar su denuncia en la justicia. No, pero aparte con una brutal frase. Es eso, exacto. Porque él le dijo en el momento en que estaban trabajando en el lugar, disfruta porque te queda poco. En ese interín había adquirido el arma para asesinar a Rocío y, además, se tomó ese tiempo también para tener la tenencia de esa arma, que no la tenía hasta ese momento. ¿Digo bien? Una pistola calibre 9 milímetros marca Versa, exactamente, Carlos. Esa fue el arma con la cual mató a Rocío y, finalmente, el femicida fue detenido esta madrugada. Uno entiende que va a ser trasladado desde Las Flores hasta Saladillo. Recordemos también que en un campo denominado Cambalache, él dejó la moto y continuó su fuga a pie. A ver, más allá que después se tendrá que reconstruir, si continuó a pie, si alguien lo ayudó en la fuga, si usó un auto, esos son detalles que después se van a determinar. Entre Saladillo y el lugar donde fue detenido hay unos 79 kilómetros, aproximadamente. Gas, perdón. Esa te iba a preguntar. Digo, esto es lo primordial, ¿no? Ella había hecho las denuncias previas. Este hombre tenía una perimetral. O sea, de parte de la justicia recibió esta perimetral, por eso mismo estaban en horarios distintos. Exacto. Él fue en un horario que no le correspondía. No, violó la perimetral. Claro, violó la perimetral, digamos, y había un atestigo ahí. ¿Qué pudo decir la atestigo, Gas? A ver, vos decís la perimetral. Yo digo, una persona que no entiende el no, porque roció de una forma u otra, primero amablemente, obviamente después uno va enojándose con la situación, le dijo que no, que no sentía lo mismo que él sentía hacia ella, algo habitualmente normal. Un tipo que siguió, que no paró. La justicia, como pasa lamentablemente en muchos casos, reparte perimetrales como si fueran caramelos. Y vos sabés que al violento no lo paras con una perimetral. Y una vez más queda demostrada esta situación. Y una víctima que tenía el botón antipánico y no tuvo la suerte de poder activarlo, cuando él se presentó en el lugar de trabajo de ella y le desarrasó los siete balazos. Y supongamos que hubiese apretado el botón antipánico. No, no hubiese llegado tampoco a tiempo. ¿Qué posibilidad tenía? Seguramente que no. Ninguna. 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 Facundo, vuelvo con vos. Quería saber cómo está el tema allí. Seguramente hoy, Saladillo, conmocionada por esta noticia, porque atraparon finalmente a este hombre, que debe ser el más buscado en los últimos días, ¿no? Tal cual. Seguramente esto va a repercutir durante todo el día. Como les contaba ayer, fue el escenario en esta plaza central llamada 25 de mayo, fue el escenario de diversas marchas, de bastantes movimientos, de familiares y demás. La fiscalía va a abrir a las 9 de la mañana. Estamos a dos cuadras nada más de la fiscalía y seguramente, bueno, a esa hora va a llegar la fiscal. Intentemos decir que, bueno, va a dar alguna de las precisiones que estamos esperando sobre este caso. Y todavía la gente, la familia, que se estaría acercando a este lugar. Yo les contaba recién el lugar que está completamente lleno de afiches y demás. Y lo que ustedes estaban contando también, el tema de las reiteradas denuncias que ella tenía. Eran dos, una a fines del 2022 y otra en mayo de este año por acoso laboral, por violencia. Y todo esto que también derivó en un botón antipánico que no alcanzó justamente para, bueno, frenar este brutal accionar de este hombre, ¿no? Y hay que ver también, perdón, Certo, si tenía antecedentes, ¿de dónde saca un arma este hombre? No, no, antecedentes creo que no tenía. Lo que tenía era una gran obsesión por Rocío. Conseguir un arma, ir directamente a matarla. Igual, de todas maneras, más allá de la obsesión que él podía haber tenido por Rocío, estamos de acuerdo, Gastón, que era un psicópata este tipo. Sí, lo que pasa es que el psicópata y la obsesión vienen de la mano. Nadie se obsesiona con una persona. A ver, puede pasarme, nos puede pasar a cualquier hombre o mujer de tener afinidad con otra persona, declararse, por así decirlo. Y de otro lado te pueden decir que sí o que no, hay dos posibilidades. Pero se sabe si llegaron a tener una relación. No, no, no hubo nada porque ella le dijo que no. Y él continuó, por eso digo que la obsesión viene de la mano con esto de esta persona que es psicópata. Cuando a vos te dicen que no, la persona normal, listo, ya está, no es no, listo, y uno se va. Este tipo siguió, continuó. Por eso ella después eleva en las denuncias, le va agregando carátula, ¿sí? Le va agregando lo que tiene que ver con hostigamiento, con cuestión psicológica. Va subiendo el tono de las denuncias, no porque quiere, sino porque se va encontrando con nuevos comportamientos, malos comportamientos de esta persona. Fabio. Pero en este tipo de mentalidades tan retorcidas muchas veces lo que sucede es que, como comentaba Gastón recién, te acosa, te acosa, te acosa. Te dicen que no, bueno, no sos para mí, no sos para nadie. Y ahí es donde accionan. Claro, sos mío, no sos de nadie. Exactamente, ha pasado un montón de veces. Por eso la justicia tiene que tomar nota ante los pedidos de las personas denunciantes. Me está acosando, me está molestando, me manda mensajes. Entonces hay que tomar mucha atención porque se pueden evitar este tipo de cosas. Claro, Fabi, pero perdón, y cerro con esto. Esa es la decisión de las denuncias. Digo, le pedimos constantemente a las víctimas que vayan y denuncien, que se animen, que hablen. Y cuando van y denuncian, se las deja solas. Exacto. No cambia nada. Exacto. Facu, estamos atentos a todo lo que pase ahí en Saladillo, en vivo. En un ratito vamos a volver en vivo con vos. Vos tenés prioridad, ¿eh? Perfecto, acá nos quedamos.